Atentos para que escuchemos esto. El joven de 22 años estaba llorando sobre una de las barandas del intercambiador vial en Barranca Bermeja cuando nuestro equipo periodístico realizaba un informe cerca. Al verlo, la reacción inmediata fue de detenerlo y junto a otros ciudadanos impedir que se lanzara al vacío. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué? ¿Y cuántos hijos tienes? Una niña de un año y uno tiene camino. Una niña de un año y tu esposa está embarazada. ¿Y a qué te dedicas? Yo hago domicilio en la moto que me quitaron y trabajo pirateando. Esto sucedió en Barranca Bermeja, un joven de 22 años con una niña de un año, su esposa en embarazo. Según lo que él dice, trabaja como domiciliario, haciendo domicilios en la moto. También trabaja como mototaxista y por problemas con el tránsito, según lo que cuenta, le quitaron la moto. Y estas serían las razones por las cuales tenía intenciones de quitarse la vida. Gracias a Dios, justo cuando la periodista se disponía a hacer su reportaje, se encontró con este caso y pudo detenerlo. Mi gente, van en aumento los casos de suicidio en Colombia. Según datos del DANE, para el primer trimestre de este año 2021, se registraron en Colombia 709 casos de suicidio. Casos de suicidios por lesiones autoinfligidas, de las cuales 585 fueron hombres y 124 mujeres. Mostrando un importante aumento para este periodo con relación al 2020, que fueron 548 casos. Y es que según el análisis del DANE, el 25% de la población expresó tristeza, depresión, estrés y ansiedad. Factores que influyen a la hora de hablarse de suicidio. De la misma forma, la entidad de estadística nacional también muestra que el 56% de los colombianos recurre a hablar con un amigo o un familiar para sentirse mejor. Y que el 20% se enfoca en una actividad física y solo el 0.9% de la población pide ayuda a un especialista. En esta situación, muchos expertos atribuyen el aumento de casos de suicidio a la situación que estamos viviendo por el COVID-19. Entre las señales que pueden poner en alerta a una persona que tenga deseos de suicidarse, se pueden conseguir hablar o escribir sobre suicidio, comprar armas o cuchillos o acumular pastillas, alejarse de todo contacto social, cambios severos en el estado de ánimo, pensar constantemente en morirse o en la muerte, depresión o sentido de desesperación, aumento en el consumo de drogas o alcohol, hacer cosas arriesgadas o de autodestrucción. Esté atento a estos comportamientos de las personas que los rodean para brindarle ayuda a estas personas. Dejemos hasta acá, dejen sus comentarios, compartan el video y nos veremos pronto.